Bueno, pues hablamos con Juanma Ruiz, que ha sido probablemente el jugador más acertado de cara al aro contrario en el partido. Partido muy complicado, 27 puntos, me decías, Juanma. Partido muy complicado, pero al final se ha podido solventar, ¿no? Sí, ha sido desde... Bueno, al principio hemos tenido un poquito más de claridad en ataque, pero después, con tantos piques que ha habido dentro de la cancha, tanto Marrullo, tanto los árbitros creo que se han perdido un poco, han empezado a pitar cosas que no eran, cosas que no más pitaban, y se ha vuelto el partido un poco loco, eso nos ha venido al contra, y hemos visto que cuando estábamos en el tercer cuarto, con el marcador empatado, cuando habíamos hecho una muy buena primera parte, y después ya hemos tenido que empezar a volver de nuevo, empezar de nuevo, y bueno, al final han salido las cosas, hemos tenido la suerte de que Rafa ha metido dos triples seguidos, yo he tenido la suerte de meter también otros dos seguidos, y nos hemos ido un poco en el marcador, y hemos sabido aguantar ese vaivén de ellos. Es cierto que el parón navideño tal vez, no sé, nos ha podido perjudicar un poco, pero al final el equipo ha aparecido, y la afición ha respondido, y al final la fusión ha funcionado. Sí, yo creo que sí, con ganas y trabajo todo sale, y aunque llevemos un mes parado, nos ha costado en los entrenamientos, porque estamos metiendo ahora a Juanjo, que sale de la elección, a Dani, que es la incorporación nueva, los entrenamientos no son tan fluidos como queríamos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo, y hoy al final del partido hemos sabido aguantar bien el ritmo de ellos, y enhorabuena para nosotros. Un partido de esos muy importantes de ganar, porque se tuercen, no te sale nada, el tiro no entra, hay que ganarlos. Pues sí, la verdad que sí, venía un equipo que iba segundo en la clasificación, todo el mundo sabe que vamos con 0-0 derrotas, los equipos vienen a estar motivados aquí a casa, y sabemos que no iba a hacer un partido fácil, hemos empezado bien, pero ya te digo, después se han barrullado todo, pero hemos tenido la suerte de aguantar, y al final hemos ganado, hemos logrado la victoria. Un hombre con la experiencia como la tuya, por ejemplo, que hace falta, ¿no? Un hombre ya que viene de categorías superiores, no es un veterano que, no, no, todo lo contrario, muy joven para esta categoría sobre todo, pero que además juegas de ala pivot, ¿no? Jugabas al menos, me da la sensación, ¿no? Toda mi vida he jugado al héroe, en línea exterior, pero al llegar aquí me encontré con Carlos, me dijo, mira, eres el más alto del equipo, aparte de que éramos pocos por dentro, pues bueno, digo, pues un poco me reconvertía a la pivot, pero ahora con la llegada de Dani, con la recuperación de Juanjo, pues ahora ya estoy alternando el 3, el 4, y yo creo que eso también les ha vuelto un poco, el entrenador no sabía si estaba de 3, si estaba de 4, no sabía qué defensa ponerme, y eso creo que nos ha favorecido un poco. A eso, Iba, me ha sonado a eso, ¿no? De que además en el tiro exterior, vamos, hoy ha sido muy importante también, ¿eh? Sí, ya te digo, no solo yo he estado acertado, Rafa me tiró unas cuantas, Julio creo que ha aventado también un triple importante, y justo cuando yo estaba jugando de 3, me estaba marcando un pivot, entonces tenía más espacio para tirar de 3, y suerte que hoy han entrado. Bueno, pues en definitiva, el equipo sigue invicto, que es lo importante, sigue arriba en la tabla, ¿hasta dónde puede llegar este equipo, Juanma? Pues yo creo que nos queda, aunque vayamos 6-0, yo creo que nos queda bastante por mejorar, tenemos que reenganchar a Juanjo y a Dani, como te digo, que estamos trabajando esta semana, y después ya seguir rodando como íbamos, y yo creo que el techo de este equipo todavía queda mucho por cogerlo. Importante no bajar nunca la intensidad en juego y tampoco en entrenamientos, ¿no? Porque aquí cualquiera te puede hacer daño. No, no, ni mucho menos, aunque vayamos 6-0 no nos tenemos que creer nada, esto es una liga, aunque es muy corta, pero en estas ligas después vienen los cruces más duros, y hay que estar preparado para cuando vengan equipos de arriba, ya son viajes más largos, y hay que estar con la cabeza bien preparada para cuando lleguen esos partidos. Pues muchísimas gracias, Juanma, por tus números, pero fundamentalmente por la victoria de equipo que sirve, y mucho. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias.